Los comerciantes estamos en mesa de diálogo que es lo que ellos pedían tanto con la directora de la unidad de gestión del centro histórico como tu servidor y la misma comisión se le dio audiencia a una de estas dependencias para poder generar con ellos un acuerdo de donde se van a estar reinstalando. Si tú me hablas de la totalidad de mil y feria, bueno, se tendría que platicar con la mayoría o los diálogos de cada una de ellas y se va a estar trabajando eso. El programa que se va a estar basando da mi oportunidad de poder generar el reglamento de la unidad de gestión del centro histórico y a partir de ahí se estarán presentando los programas de distribución de la mayoría de los ambulantes.